El futuro no puedes controlar, te sorprende para bien para mal, y al doblar la esquina Puede cambiar tu destino, tu forma de pensar, convertirlo todo en algo especial Darte eso que no puedo asombrar, confundirse en ego y ser tu final, perseguirte como una enfermedad Aún recuerdo esa mirada, nadie me ha mirado igual, siento el daño que te hice, no poderlo reparar Y cada momento hay que apreciarlo, cada segundo es mitad Se nos escapa entre las manos, lo más fraciado, lo esencial La bandera del aire, puede ser que esta vez sale bien Perdedores, desdichados y más, somos héroes de la noche al final Mala suerte se podría decir, pero yo daré la vida por ti No hay lugar donde me puedo esconder, y hoy la muerte se muere de sed Y haga igual lo que me pueda ocurrir, pero no lo que te pueda pasar a ti Aún recuerdo esa mirada, nadie me ha mirado igual, siento el daño que te hice, no poderlo reparar Y cada momento hay que apreciarlo, cada segundo es mitad Se nos escapa entre las manos, lo más fraciado, lo esencial La bandera del aire, puede ser que esta vez sale bien Estuvimos a punto, tantas veces y no pudo ser, nunca Estuvimos a punto, tantas veces y no pudo ser, nunca Cada momento hay que apreciarlo, cada segundo es mitad Se nos escapa entre las manos, lo más fracaso, lo esencial Cada momento hay que apreciarlo, se nos escapa, no lo verás Cada segundo es importante, tenemos tanto que aprender Y cada momento... Y cada momento... Cada momento Cada segundo Cada segundo